Ok, para el estayuno vamos a preparar un sándwich con huevo, así que voy a empezar con dos huevos y también una clara, puedes obviamente utilizar los huevos enteros o puedes hacerlo solo de claras dependiendo de lo que ustedes prefieran. Ahora lo que voy a hacer es batirlo un poquito simplemente con un tenedor, así que lo vamos a batir ligeramente solamente para incorporar la yema con la clara y además de eso voy a agregar una cucharadita de agua, esto va a hacer que se cocine y no se rompa tan fácil como si lo hiciera solo, siempre agrego un poquito de agua, a veces incluso un poquito de leche y luego en una sartén caliente con un poquito de cooking spray que es spray para poder cocinar, vamos a cocinar el huevo y vamos a agregar inmediatamente las verduras que voy a usar, que simplemente van a ser tomates picados chiquititos y también estoy usando cebolla china picada chiquitita. Una vez que tenemos esto ya listo, recién me gusta agregar la sal, siento que de esta manera se distribuye mejor y también vamos a agregar un poquito de pimienta, todo esto a gusto, ya con mucho cuidado vamos a empezar a voltear o a cerrar o como se dice, voltear, cerrar, a formar nuestro omelette, lo vamos a dejar que cocine por un poquito más y luego lo vamos a retirar del fuego, luego voy a tomar dos rebanadas de pan, este es pan de centeno, muchos me preguntan donde lo compro, lo compro en el supermercado, WON aquí en Perú es un buen lugar donde puedes encontrarlo o si vas a una panadería, hay tantas aquí en Perú, puedes buscar el pan de tu preferencia. Luego lo que voy a hacer es cortar el huevo simplemente para que pueda entrar mejor al pan, esta parte de aquí obviamente no se va a desperdiciar, me la voy a comer mientras termino de grabar y luego lo que hice fue untar el pan con un poquito de esta mayonesa vegana que he comprado que está hecha de cashews, que más adelante les voy a contar como prepararlo porque ya estoy probando algunas recetas y también agregué una hojita de lechuga y de esa manera tenemos un sándwich de huevo bastante saludable, delicioso, perfecto para el desayuno, obviamente vamos a acompañar esto con una tacita de café como siempre lo hago, le agregué un poquito de stevia y de esa manera chicos tenemos ya todo listo para poder empezar un buen día con bastante energía, obviamente utiliza las verduras que más te gustan cuando las agregues al huevo, utiliza el tipo de pan que tú prefieras integral, de semillas, lo que tengas en casa y como se dan cuenta no tienes que pasar tanto tiempo preparando un desayuno saludable, es así de sencillo. Ok, vamos a empezar con este desayuno, va a ser avena al horno con sabor a pay de manzana, suena delicioso y sabe delicioso, así que lo primero que vamos a hacer es cortar una manzana en cubitos como lo estoy haciendo aquí, además de eso también voy a utilizar nueces puede ser pecanas o lo que tengas en casa, yo tenía nueces así que lo voy a picar chiquitito, luego en un bol voy a empezar a mezclar todos los ingredientes líquidos, tengo un huevo entero al que lo voy a batir un poquito y le voy a agregar esencia de vainilla, también le vamos a agregar una taza de leche, puede ser leche vegetal, puede ser leche de vaca, lo que ustedes prefieran, yo estoy usando leche a regular pero es bajo en grasa, además de eso estoy agregando un poquitito de mantequilla derretida, puede ser aceite de coco, también estoy agregando miel la abeja para endulzar esto y finalmente vamos a agregar los ingredientes secos, lo principal aquí obviamente es la avena, así que estoy agregando avena, estoy agregando canela, también estoy usando un poco de bicarbonato de sodio, una pizquita de sal, nuez moscada y luego vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes, acuérdense que en la cajita de descripción les voy a dejar las cantidades y toda la información que necesitan saber, al final vamos a agregar ya la manzana que habíamos picado anteriormente junto con los frutos secos que en este caso son nueces, una vez que tenemos todo esto así lo que vamos a hacer es transferirlo a un molde y yo ya tengo el horno bastante caliente, es más o menos 170 a 180 grados centígrados y esto se va a cocinar por aproximadamente yo diría unos 35 a 40 minutos, de repente un poquito menos, todo depende del tipo de horno que tengan chicos y si ustedes ven que ya se empieza a dorar, se empieza a secar es porque ya está listo y como ven aquí este salió exacto justo a tiempo, si lo dejaba un poquito más de repente ya se me quemaba pero estaba delicioso, dejé a que enfríe un poquito y luego lo voy a cortar en cuatro partes, de esa manera tengo desayuno para el resto de la semana prácticamente, voy a acompañar esto con un poquito de miel de abeja y además de eso también voy a agregar una cucharada de yogur griego simplemente para agregar extra proteína y además de eso que es delicioso porque la combinación de las manzanas todas calientitas con el yogur, con la miel, con la canela, realmente es una delicia chicos, al final creo que uno no sabe si está tomando desayuno o está de repente comiendo sin un postre, si es que te gusta de repente lo dulce en las mañanas, esa es una excelente opción, si no te gusta mucho lo dulce pues lo puedes disfrutar en cualquier momento del día ok, el día de hoy vamos a preparar unos pancakes de avena y maca que realmente están deliciosos, vamos a empezar con mi herramienta favorita en la cocina y es la licuadora, me encanta poner todo allí y dejar que se mezcle y así nos ahorramos bastante tiempo así que voy a usar media taza de avena, un huevo entero, dos claras de huevo, media cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada de linaza, una cucharada de maca en polvo, un plátano, este plátano es bien pequeñito si no pueden simplemente utilizar la mitad de un plátano regular y también voy a agregar una cucharada de leche, puede ser leche de vaca, leche de almendras, lo que ustedes tengan en casa y lo único que vamos a hacer es licuar todos los ingredientes por unos cuantos segundos hasta que veamos que no hay ningún trozo grande del plátano. Una vez que eso está listo lo vamos a cocinar en una sartén caliente como cualquier pancake regular y también decidí agregar unos cuantos arándanos por encima, los arándanos ahorita están deliciosos chicos y están súper baratos, luego vamos a voltearlo para que se cocine del otro lado por otros cuantos segundos más y ya está listo, vamos a repetir esto hasta terminar con toda la masa, a mí me salieron en total tres pancakes medianos, voy a servir esto con fresas, un poquito más de arándanos y también agregué una cucharadita de miel de abeja y obviamente tuve que acompañar he decidido preparar ese desayuno que hace mucho que no lo preparaba y es con camote, camote normalmente es algo que yo o muchas personas comemos durante el almuerzo, la cena pero no muchos lo comen en el desayuno, sin embargo el día de hoy es distinto, lo único que hice fue sancochar el camote con un poco de agua, lo puse a hervir por unos cuantos minutos hasta que inserté un palito y se sentía súper suave, una vez que está listo lo vamos a poner en un plato y lo vamos a partir en dos, una vez que lo tenemos partido en dos vamos a agregar cosas ricas y aquí es donde ustedes pueden jugar con lo que más les guste, yo lo que hice fue espolvorear un poco de canela en polvo por encima, también para agregar un poco más de proteína, estoy agregando yogur griego, además de eso quería agregar un poco de fruta así que decidí utilizar la mitad de un plátano que justo tenía la mitad que me había sobrado del día anterior, también preparé una mermelada de fresa que ustedes me han visto hacer muchísimas veces, es simplemente fresas con un poquito de stevia y lo llevo al horno por minuto y medio aproximadamente, también puse unas pepitas de calabaza, tenía unas almendras tostadas con miel y al final le puse unas pepitas de ajonjolí, si hubiera tenido miel de abeja o miel de maple probablemente le hubiera puesto un poquito por encima, realmente la miel de maple con el camote también es una excelente combinación, igual de esta manera como lo hice ahorita quedó delicioso chicos, así que con esto vamos a empezar muy bien el día y obviamente siempre acompañando esto con una taza de café. Para el desayuno voy a preparar esta ensalada de huevo que me parece que he preparado en algún otro vídeo anterior, ya hace bastante tiempo, es bastante sencilla y además de eso es rápida de hacer, vamos a sancochar dos huevos, así que yo espero que el agua hierva y luego agrego los huevos y espero por unos 3-4 minutos, luego los retiro y los pelo y los pico y los dejo a un lado, aquí estoy preparando un aliño bastante simple, es simplemente yogur griego, jugo de limón, sal y pimienta, también agregué un poquito de mostaza pero esto es totalmente opcional, luego lo que voy a hacer es tomar la mitad de una palta, la voy a cortar en trocitos y la voy a aplazar un poquito porque así es como a mí me gusta, además de esto vamos a agregar ya los huevos que como les había dicho ya están cocidos, ya están listos, los he cortado en cuadraditos chiquitos y vamos a mezclar todo esto, obviamente ustedes pueden utilizar mayonesa en vez de utilizar yogur griego pero estamos tratando de hacerlo un poco más saludable es por eso que estoy agregando yogur griego pero depende de ustedes realmente lo que prefieran, una vez que eso está listo ya podemos empezar a rellenar nuestro delicioso sándwich pero voy a agregar un poquito de espinaca, pueden utilizar también lechuga o cualquier verdura de hoja verde que ustedes prefieran, encima voy a acomodar un poquito de esta mezcla, realmente estaba delicioso chicos, todo lo que he preparado el día de hoy mi familia llegó a disfrutarlo porque todos me decían lo rico que estaba, así que definitivamente estoy segura que a ustedes les va a encantar, vamos a poner una cantidad generosa de este relleno y vamos a cubrirlo de esta manera, este es un pan que me encanta, es de centeno y ya se los he mostrado en videos anteriores pero obviamente ustedes pueden utilizar el pan que más les guste hola a todos como están, bienvenidos otra vez en el video de hoy, les voy a mostrar todo lo que he comido el día de hoy y vamos a empezar con el desayuno, esta receta ya se las he mostrado en el video anterior les he mostrado paso a paso como prepararla, realmente te toma unos cuantos minutos nada más es prácticamente los mismos o estoy usando los mismos ingredientes que normalmente utilizo para preparar panqueques pero esta vez en vez de ponerme a hacer panqueques lo voy a meter todo junto al microondas de esa manera no solamente voy a ahorrar un montón de tiempo sino que casi no ensucionada porque todo lo hago en un mismo bol, así que si quieren ver esa receta les voy a dejar el link del video anterior para que lo vayan a ver pero como se dan cuenta es muy sencillo, simplemente mezclas todos los ingredientes y luego va al microondas por un minuto ustedes ya saben cuánto me gusta comer avena, es bastante saludable, además de eso te mantiene llena por mucho más tiempo e incluso tengo un video en donde les muestro 7 maneras distintas de cómo preparar avena por si están interesados en sacar un poquito más de ideas ahora para el desayuno lo que vamos a hacer es un pudín de chía, es muy simple pero tienes que prepararlo con anticipación al menos una hora antes o de preferencia como lo estoy haciendo aquí el día o la noche anterior lo que voy a hacer es mezclar la chía que son como estas bolitas digamos chiquititas que parecen como si fueran semillitas luego tenemos que mezclar con algún tipo de líquido, yo estoy utilizando leche y lo voy a mezclar el resto de los ingredientes lo voy a agregar al final una vez que esté listo para servir así que lo único que voy a hacer es llevarlo a la refrigeradora tapado y después al día siguiente queda de esta manera se pone mucho más espeso así que no crean que porque le agregan bastante líquido no lo va a absorber porque definitivamente absorbe todo ese líquido y como que las bolitas se expanden ahora lo que voy a hacer es tomar esta miel de abeja, una cucharadita de miel de abeja y se la voy a agregar a las fresas estas son fresas congeladas, ustedes saben que me encanta tener fruta congelada siempre a la mano y lo que voy a hacer es llevarlo al microondas porque quiero que se pongan suavecitas y se pongan un poquito más dulces casi como una mermelada pero rápida, esto va por un par de minutos al microondas y una vez que está listo queda de esta manera a la chía le voy a agregar un toquecito de canela y también le voy a agregar la fruta y así de simple chicos lo voy a mantener, eso ya está listo para servir hay otras cosas extras que le puedes agregar, de repente si quieres ponerle un poco de granola por encima si quieres ponerle yogur, yo lo voy a dejar así de simple, para mí fue suficiente por ese día quería algo ligero, algo rápido, algo frío más que todo porque ha vuelto el calor aquí a Lima así que ese va a ser mi desayuno del día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!